En este capítulo os enseñaré cómo adapté unos asientos semi-buckets de Toyota GT86 en mi Toyota MR2 de la manera más rápida y sencilla. Cuando compré mi Toyota MR2 MK3 tenía los asientos parcheados y bastante en mal estado. En este punto si quería aprovechar los asientos lo único que podía hacer era retapizarlos, pero a pesar de ser unos asientos muy ligeros la verdad es que no me gustaban. Entonces en este punto el ingeniero del meme estuvo pensando y los asientos que mejor experiencia me han dado han sido los de mi Toyota GT86 y los Recaro CS. Pero claro, los Recaro CS están súper valorados e inflados de precio y no me planteaba gastarme los 2.000 euros que cuesta la pareja. Por lo tanto, por descarte quedaban los asientos de Toyota GT86, si los encontraba, claro. Por suerte encontré unos asientos antes del Brexit en un decuace de Reino Unido de un coche que había tenido un siniestro. Los asientos estaban súper nuevos, encima con costuras en blanco y eran mejores incluso que los que tenía mi Toyota GT86, eran calefactables. También a diferencia de mis asientos de GT86, estos traen polipiel y tela. Que bueno, a mí la verdad que ni fu ni fa. Pero esa característica la trae todos los asientos calefactables. ¿Te gustan los asientos? ¡No, no, no, no! Ya sé que te han gustado, pero fuera. Bueno, y ahora ya con asientos en mi poder, ahora lo que quedaba era hacer la adaptación. Porque claro, aunque sean asientos de Toyota, no van a encajar. Cada modelo de coche tiene un anclaje en un lado, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es hacerlos encajar. Y eso hice. Para hacerlo de una manera fácil, lo que hice es recortar las orejeras delanteras que iban en el asiento. Y bueno, esto dio bastante guerra. Probé con el taladro y viendo que no había manera, pues pasé a la radial. Y a la radial no hay nada que se le resista. Ya quitado el anclaje delantero de los asientos, tenemos que hacer el anclaje nuevo. Y claro, para hacer el anclaje nuevo nos hace falta unas pletinas. Yo conseguí unas gracias a mi tío, que me ahorró un trabajazo, porque ya me hizo los agujeros y todo. Pero bueno, siempre lo podemos hacer nosotros. O incluso pedir las ya cortadas a Laser Boost, que ellos lo que hacen es cortar con plasma. Si estáis interesados en crear estas pletinas en Laser Boost, dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el link. Y además, si utilizáis el código descuento INGEWORKS, tenéis un 20% de descuento. Yo a mis pletinas, para que apoyara bien, lo que tuve que hacer es darle un ligero ángulo. Eso lo hice haciendo un corte, doblando y después soldando. Con las pletinas preparadas, era turno de colocar el asiento con las pletinas y marcar donde se tenían que soldar. Esto nos servirá de guía. Muy importante, antes de hacer la soldadura, es limpiar muy bien las piezas, ya que la soldadura TIG no se lleva bien ni con la suciedad, ni con la pintura. Entonces, es importante quitarle toda la pintura. Esto lo hice con la radial y con el disco de lija. Una vez tuve las guías con el metal expuesto, ya pasé a puntear las pletinas que habíamos cortado anteriormente. Yo recomiendo puntear antes, porque así nos vamos a asegurar que está bien la pieza y si no estuviera bien, pues esos puntos de soldadura los podemos quitar rápidamente con la radial y si hacemos la soldadura de la pletina completa, pues nos va a costar muchísimo rectificar. En mi caso, me salió todo bien a la primera y acabé soldando la pletina a la guía. Y luego, lo suyo ya es darle una capa de pintura para que parezca totalmente de serie. Y en ITV no nos digan nada. Pero se nos olvidaba algo, y es la sujeción trasera, ya que los asientos normalmente tienen cuatro puntos de anclaje. Dos delante y dos atrás. Aquí le di un poco de vueltas y lo que se me ocurrió fue hacer un adaptador, que también es muy válido hacerlo como lo hemos hecho delante, soldando directamente la pletina a la guía. Pero yo vi la manera más fácil de hacerlo así. Para hacer este adaptador, lo que acabé es rescatando un retal de hierro para elevar, ya que la parte trasera, si no estaba elevado, la guía no corría bien. Es decir, no se podía ajustar bien. Lo soldé a la pletina que ya tenía. Y además, lo reforcé poniendo una capa de pletina arriba, ya que el perfil rectangular no era de mucho espesor. Y claro, como después va a ir roscado lo que es el tornillo, si no tiene mucho espesor, va a tener poca rosca. Ahora lo que hice es hacerle el agujero y la rosca, que pasé un macho de métrica 8. Una vez tenía estos pasos, lo que hice es comprobar cómo quedaba. Atornillé el adaptador al chasis y luego ya puse el tornillo que sujeta el asiento al adaptador. Este método es un método válido y la verdad que a mí me resultó más fácil hacerlo. Tenemos un pequeño juego que de esta manera podemos ajustar y sería mucho más fácil que soldar la pletina directamente y además queda seguro. También para darle más seguridad acabé soldando una tuerca en el adaptador. De esta manera tiene muchísima más rosca y es mucho más seguro. Vale, ahora ya pasamos a hacer el otro anclaje. El cuarto anclaje, el último que nos quedaba. Este es bastante más fácil de soldar. Lo que sí que es importante es ver dónde cae el agujero y marcar bien dónde está posicionado el agujero. Hice el agujero, luego pasé el macho y soldé la tuerca. Como ya he dicho antes, de esta manera queda súper seguro. Y a los adaptadores también le damos una mano de pintura para que parezca todo de serie. En la ITV no tienen que sospechar. Por último y no menos importante, quedaba los anclajes de los cinturones, ya que de un coche a otro puede cambiar este anclaje. Y era el caso, cambiaba. La manera más rápida de tener el anclaje que toca es sacarle a los antiguos asientos el anclaje que tiene y luego se los ponemos a los nuevos. La suerte que tuve es que iban puestos de la misma manera, llevaba un agujero y una tuerca. Y para terminar el proceso es un trabajo doble, queda al otro lado. Pero bueno, como ya hemos hecho uno, pues el siguiente será más fácil. Seguimos el mismo proceso, soldamos pletinas delanteras, hacemos adaptadores y con estos pocos pasos ya tenemos unos asientos modernos en nuestro coche. ¡Gracias! 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 Los asientos quedan impresionantes. Si tengo que poner una pega, es que son un poco más altos que los de serie, y pesan algo más. Pero para aligerar peso ya tenemos el próximo capítulo, donde aligeré el coche 10 o 15 kilos, reemplazando la batería por una muy especial. Si no te quieres perder el próximo capítulo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo capítulo. Como no nos veremos antes, felices fiestas.